Un nuevo accidente se registró hacia las 11.50 de la noche en la carrera 28 con calle 34, donde dos jóvenes que se movilizaban una motocicleta que era conducida por Elmer Yepes Chávez, chocan contra un poste de alumbrado público, resultando lesionados. Ante el llamado de la comunidad que se percató de este hecho, son atendidos por volver los voluntarios y luego trasladados a una clínica de la ciudad. Donde el conductor de una motocicleta de placas PAW-16F, conducida por el señor Andrés Marváez Cancedo, venía con un parrillero, el señor Elmer Yepes Chávez, al parecer, en materia de investigación, pierden el control y chocan contra un poste de alumbrado público que se encuentra en el separador, que ocasionaron heridas bastante serias y fueron asistidos por bomberos voluntarios y remitidos a la clínica Magdalena. Las autoridades investigan las causas de este accidente. Se tienen, son conjeturas, porque de igual manera no se ha podido tener más datos de las personas accidentadas, pero lo que se comentó en el lugar es que los jóvenes venían a la motocicleta, al parecer, ahí en la curva pues pierden el control del vehículo y se van contra el poste, ¿cierto? Entonces aquí pues nos toca esperar para determinar unas posibles hipótesis, no se sabe si fue el proceso de velocidad o otro tipo de situación que conllevó a la acción. El vehículo presentó graves daños y según información suministrada a este medio, el estado de salud de uno de los jóvenes es complicado y permanece bajo pronóstico reservado.